Vámonos, 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 vámonos Calma, 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 calma Si cuando está el carnaval, quiere lluvia y choriza Si cuando está el carnaval, quiere lluvia y choriza Fiesta de la tierra, un aguaqueña para cantar Y el que está el carnaval, carnavalito para empezar Que grado yo, un aguaqueñito, que grado yo, un aguaqueñito Fiesta de la tierra, un aguaqueña para cantar Y el que está el carnaval, carnavalito para empezar ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! Fiesta de la tierra, un aguaqueña para cantar Y el que está el carnaval, carnavalito para empezar Fiesta de la tierra, un aguaqueña para empezar Y el que está el carnaval, carnavalito para empezar Fiesta de la tierra, un aguaqueña para cantar Y el que está el carnaval, carnavalito para empezar Y el que está el carnaval, carnavalito para empezar